Te pago bonos, así en barra me lo gano yo y... Ya que te permite... ¡Dámonos en el hombre biónico! ¡Un solo! ¡Vamos en busca de la felicidad! ¡Amarico Junior! ¿Quién lo que hago? ¿Debíjate hacer lo tuyo? Aunque se encuentre trabajando en el mundo, la alegría que hago... ¡Salud mis compadres! ¡Salud mis compadres! ¡Sorrelosas! ¡Martín Elegia! ¡Vamos en busca de la felicidad! ¡Sorre Matar! ¡El Chiqui! ¡Gosario! ¡Coñoño! ¡Comparo y un Freddy! ¡Casi! ¡Te la van a criticando y destroza! ¡Cuál es la envidia que tú me tienes! ¡Que tú me tienes! ¡Que tú me tienes! ¡Que tú me tienes! ¡Que tú me tienes! ¡Gosaré! ¡Pero no puedes! ¡Pero no puedes! ¡Pero no puedes! Pero te voy a demostrar que yo soy tu papá Mantequilla, el camisero del azul Jofre y Dazi, le demandó la coa Pa' de la India Pa' de la Azul Familia Pero no fue Pero no fue Pa' yo lo he robado Siempre me pasas pensando Si no tuviera tanto Oye, papá Empe Suelta una de las mías Te lo dice Mr. Black Que la envidia a ti te está acabando Tabaco, peluquero Aquí Conmigo, peteza Conmigo, peteza Y esto va Y por tierra Siempre tengo Cual es la envidia Que tú me tienes Quédate quieto payaso Bocón A la hora Yo soy tu dolor de cabeza Es lindia que te está mandando Que te está acabando Que te está mandando Yo soy tu dolor de cabeza Es lindia que te está acabando Tu tormento Tu tormento Soy yo Que tú me tienes Que tú me tienes Que tú me tienes Así está en mi tecla Como yo soy otra Grisela Grisela Torres compadre gaymen, compadre gaymen el que te gusta, este otro es lo que te gusta gaymen, yo conozco el gusto de mi compadre Kevin, oye Kevin, para dónde vas hoy mi hermano mío, te digo que de aquí arranco para la población de Bayunca con Ponca, y el monofigura ¿Tengo pan de hoy? De hoy tengo...